¿Qué es lo que se ha hecho en el momento de la pandemia? Los mandatos, en este caso al gobernador, que eran dos, después fueron tres, volver a dos. Yo propongo que sean dos y nunca más, digamos, para que no se dé cuestiones que se han dado en el país, que viene un familiar y que después vuelve. Creo que es importante entender que es bueno y es saludable para el sistema democrático. Creo que es muy bueno el tema de la inmovilidad de los jueces. Creo que hay que buscar una justicia independiente, no se puede tener, más allá de que Salta es la única provincia que tiene esta limitación en el tiempo, con estos seis años. Creo que es importante que los jueces tengan la tranquilidad de no ser electos cada tanto cuando cambia un gobierno. Así que creo que eso da una verdadera independencia. Y celebro que estos temas sean tratados, obviamente también el tema de la auditoría de la provincia. Así que celebro, más allá de que como se lo tome, es importante que el gobernador haya mandado una vez algo para que lo limite. Cuando estamos acostumbrados a las reformas siempre para ampliar los plazos, para cuestiones que son o parecen de interés de algunos pocos. Así que yo la verdad que rescato todo eso y creo que ahora queda en la gente la responsabilidad de entender lo que se está eligiendo, que es el convencional el 4 de julio y que es realmente muy importante porque ni más ni menos son quienes van a determinar. Nosotros podemos dar una opinión, pero quienes van a determinar cuáles son las modificaciones a la Constitución van a ser estos convencionales. También se ha habilitado la reforma parte de lo que es el régimen municipal. Así es, el régimen municipal, el tema del inicio de sesiones, los mandatos de todos los cargos electivos que no tengan, incluye a los del Poder Legislativo, algo que tengo en mi opinión, pero no lo doy por ser, uno no tiene que ser juez y parte, digamos, porque nosotros estamos habilitando para que la constituyente esto lo determine. Son temas realmente importantes y que hacen la calidad, como te decía, institucional. No hay un país que se precie ser un país serio si realmente no tiene justicia o no tiene una independencia. Así que estamos viendo ante un hecho que busca limitar y, bueno, veremos cómo sale esta constituyente, pero también hay una responsabilidad, como te decía, de la gente. También hay que destacar que son adhonoren, que no cobran los convencionales, que se aporta toda la estructura del área legislativa para que esto no tenga un costo, pero creo que es importante no medir solamente por la plata, sino por el contenido que puede llegar a tener una reforma a mismo deber muy, pero muy importante.